Es importante por lo menos pasar por algún centro del neumático que te hagan un control, un control completo. Consiste en revisar el tren delantero completo, suspensión, frenos, líquidos, cualquier fluido del auto. Entonces recién ahí, al menos irte con la tranquilidad o un papel que lo respalde y te diga viajá tranquilo. Seguramente, si vas a llevar un control por kilómetro, cuando llegues al tope no vas a tener más gomas, no vas a tener más tren delantero. Entonces sí es importante que cada vez que se escuche un ruidito, pasar y por lo menos sacarse la duda de qué pieza es la que está fallando, que a lo mejor recambiando esa pieza va a poder seguir andando normalmente con una nueva alineación y otro nuevo balanceo, listo. De acuerdo a la goma que pongas, la calidad también. Hay gomas de menor precio y menor calidad, obvio. Mayormente se cambia antes de llegar a término, son 10.000 kilómetros, 12.000 kilómetros. Controlar el nivel, porque a medida que las piezas de freno se vayan desgastando, va a ir bajando el nivel de líquido. Entonces algunos se creen que está todo bien, en total ya le hice los frenos el año pasado, no tengo que mirar más nada. No, ese es un control que se lleva bimestralmente, trimestralmente, pero llevarlo es importante. El auto viene fabricado para que frenen los dos ejes, el delantero y el trasero. Es tan importante el trasero como el delantero porque son los cuatro, uno de apoyo al otro. Por ejemplo, puede pasar que tenés, está la cinta un poco desarrimada o un poco gastada, eso va a llevar a que frene más de adelante que de atrás. Un porcentaje más importante frenando con el de adelante que el de atrás. Va a provocar recalentamiento de discos, desgaste de pastillas, para salir a ruta primordial. Y un control, un control. Nosotros lo hacemos de forma gratuita, el control. Si tenemos que hacer un presupuesto también es gratuito. Solo pasar por algún centro que le quede cómodo es re importante. No cuesta nada.